La paz del Señor sea con todos ustedes. Qué alegría una vez más estar aquí en su programa La Red, charlas católicas para la mente y el espíritu. Hay gente que me está diciendo, hermano, ¿cómo es que es su nombre? Porque muchas veces el editor lo pone escrito abajo en la pantalla. Mi nombre es Josué Gómez. Josué Gómez es quien te acompaña desde hace ya un tiempecito por aquí en tu programa La Red. Bueno, este es el tercer programa de la serie de programas llevando tu familia hacia la tierra prometida, basada en los elementos que el Señor usó para llevar a su pueblo desde la esclavitud que estuvo en Egipto hacia la tierra prometida. Y un pueblo sabiéndose liberado, haciéndose consciente de que está en un desierto con inclemencia, con dificultades, con lo propio que ofrece un desierto. Como tú y como yo, que el Señor nos rescató, nos liberó, nos salvó de la esclavitud del pecado, que nos liberó de un faraón que nos esclavizaba, que nos ponía a sufrir, que ese faraón pudo haber sido alguna adicción, pudo haber sido un recuerdo o algo con lo que se cargaba, que era muy difícil de manejar, una culpa, un aborto, un divorcio, una separación, cualquier dolor que te tuviera manejando. Una relación probablemente que no funcionaba y gracias a la fuerza y a la fe se rompió y hoy estás libre. Puede ser también por causa de ataduras generacionales de tipos espirituales o de tipos conductuales, de cosas aprendidas. Y ya el Señor te rescató de esos malos hábitos familiares que te pudieron haber tenido esclavo, esclava. Sabrá Dios cuáles pudieron haber sido, no un faraón, no, los faraones que te hayan tenido esclavizado, esclavizada, y el Señor ya rompió esas cadenas, te sacó y te liberó. Sin embargo, como al pueblo de Dios, no quedamos libres de un desierto. Estamos en un clemente desierto que estamos militando hacia la tierra prometida. La vida misma en esta tierra es un desierto. Somos un militante que vamos caminando hacia la esperanza, la tierra prometida que es el cielo. Y entonces, estábamos analizando los elementos que el Señor usó para llevar a su pueblo en fe hacia la tierra prometida. y vimos que hay elementos tangibles que estaban al alcance del pueblo y otros elementos que estaban tangibles, parpables, visibles, pero que no dependían del pueblo. El pueblo se portara bien o no, hiciera o lo que no hiciera, el Señor los proveía siempre. Una vez que están libres y están en el desierto, a pesar de estar en el desierto. Pero habían otros que el Señor puso ahí que tú tenías la elección de llevarte de ellos, usarlos o no. Los elementos que eran provistos por Dios, no importa lo que pasaba en el pueblo, porque el Señor sí siempre cumple su promesa. Los que no las cumplimos somos nosotros creyéndole, seguiéndole, obedeciéndole. Es que le puso una nube al pueblo y una columna de fuego. No importa si ese pueblo se portaba mal o lo que pasaba, el Señor cumplía de que los va a acompañar y los va a proteger en el desierto. Una columna de fuego que los calentaba y lo iluminaba y una nube que les daba cobertura, le daba techo en el día, pero también le daba guía y orientación. Cuando la nube se movía, era que el pueblo se movía. Y en esos programas anteriores que te invito a que lo busques en las redes sociales, lo busques en mis redes sociales y lo busques también en las redes sociales de Televida, en busca lista de reproducción en YouTube, la red, usted lo busca. Y decíamos que debes identificar en tu vida hoy, en el desierto que puedes estar viviendo, cuáles son esos elementos que el Señor ha puesto en tu vida de fe que están ahí. Que aunque a veces tú creas que estoy solo, la estoy pasando mal, el Señor tiene una nube que te está guiando y te está protegiendo y una columna de fuego que te está formando, que te está dando luz, que te va calentando. Te invitaba y te invito a que lo identifiques, que te darás cuenta que no importa en el desierto que te encuesten en este momento en tu vida, no estás solo. El Señor a través de esos elementos y muchos otros más se está haciendo presente en tu vida. No vas a sucumbir por calor, por frío, por inclemencia. No vas a sucumbir si ya el Señor te liberó y tú lo declaras como Señor de tu vida. Pasará en inclemencia, pero Él no te dejará sucumbir. Bueno, y entonces vimos que en esos otros programas veíamos que el Señor entonces puso elementos tangibles, puso elementos a tu servicio, dispuso de elementos que si tú te apegas a esos recursos, a esas recomendaciones, estás viviendo de acuerdo a Él. Que si no lo haces, te da lo que Moisés le dio al pueblo cuando bajó del monte de hablar con el Señor, la gente creó sus propias reglas, la gente creó su propio concepto y ¿qué hizo Moisés? Le dio una pedra, le dio una pedra y le desbarató y le derribó todo el invento que ese pueblo estaba haciendo sin el Señor. ¿Qué es lo que va a pasar en tu vida? Si una vez que el Señor te libera y te rescata de esa opresión y usted no hace lo que el Señor te invita a hacer, prepárate que tu pedra va, te dan tu pedra como le dio Moisés una pedra con la primera tabla de la ley al pueblo. Y entonces una vez que estás libre, una vez que tu familia declara que el Señor que vas a caminar en fe con tu familia con el Señor tiene que tener reglas, tiene que conocer al Señor, tiene que saber lo que el Señor indica de cómo se debe vivir y que ¿dónde se encuentra eso? En la palabra de Dios se encuentra en la comunidad yendo a las comunidades, a la iglesia y en la oración. Que ahí en esos tres elementos primarios el Señor te va a ir diciendo cómo tú vas a empezar a vivir, te va a ir formando de cómo tú vas a empezar a vivir en tu vida de fe. ¿Qué requiere tu familia en cada momento por la madurez que van teniendo en la fe? Porque cada familia, cada conversión es personal, individual y el Señor de esa misma forma la trata. Pero no se pongan inventados ustedes a inventarse cómo el Señor dirige las cosas y cómo el Señor dirige a su pueblo. Aquí está su palabra, ahí están la gente que han madurado en la fe, llevamos dos mil años de experiencia la iglesia católica y está la oración y la asistencia de quien más conoció al Señor, quien más miró su rostro, la Virgen María y está también el apoyo, el modelo y el auxilio de ella. Así que a través de la palabra el Señor nos da contexto de vida y preguntaba en ese programa que cuál es el contexto de tu vida, qué tú tienes de primero, que en esa regla que Moisés le brinda al pueblo porque Dios le indica amarás a tu Dios, Dios primero, que hay mucha gente que se tienen ellos primero muchas veces y tienen el trabajo primero y tienen a un viejo primero y tienen a un jefe primero y tienen a un político primero y a una moda y a un celular y al dinero, de nuevo están poniendo un nuevo Dios sobre ellos, un nuevo faraón que los puede terminar oprimiendo de nuevo o sabrá Dios qué. Si no ponen a Dios primero van a volver a caer en la esclavitud o puede aparecer un Moisés que te dé una pedra y te tumbe ahí de esa loma en la que tú te estás subiendo como hizo Moisés con el pueblo y el becerro y tú el que estaba ahí le entró a pedra con la tabla de la ley así que si usted no está haciendo lo que Dios indica prepárese que su pedra va y los invitaba que hagan su decálogo que hagan sus leyes de familia cómo es que nos vamos a manejar en esta familia qué es lo que prima en esta familia qué es lo primero cuáles son las reglas qué se permite qué no se permite cómo manejamos la finanza cómo manejamos los permisos cómo manejamos las ocupaciones y los deberes hay que conversarlo hay que tener reglas en la casa y la regla en oración en comunidad y con la palabra del Señor el Señor la va a ir proveyendo dice Josué yo no sé cómo se haga yo cómo no sé cómo se hace eso vaya a la comunidad ore pidiendo orientación al Señor al respecto y lea la palabra de Dios y el Señor lo orientará por dónde empiezo Josué por el Nuevo Testamento por los cuatro evangelios conociendo a Jesús porque Jesús con su vida en la tierra nos dio un modelo de cómo vivir su evangelio su vida su trayectoria modela a Jesús y tú verás cómo vas a encontrar contexto de vida y propósito bueno y hoy vamos a analizar ese segundo elemento tangible que el Señor proveyó a su pueblo y que hoy si tú también lo pones en ejecución y en ejercicio y lo provee en tu familia también tu familia va a llegar a la tierra prometida teniéndote a ti como su Moisés su líder que los guía los orienta los conduce y los conecta a Dios decía que una vez el Señor provee un elemento tangible que son las tablas de la ley entonces se manda también a construir el espacio el lugar donde ese elemento se va a conservar y construye el primer templo de adoración el primer santísimo lugar santo que es el arca de la alianza ahí tú seguro como yo tiene toda la historia y toda la catequesis sobre esa arca de la alianza si no vamos a leer el éxodo y los otros libros del pentateuco que ahí está bien definido qué pasó bueno entonces estamos así un pueblo liberado militando en el desierto con sombra con luz con calor y con reglas estas son las reglas esto es lo que hay que seguir dicen bueno llevamos unos cuantos días ya Señor caminando ya se está acabando el trigo con el que salimos de Egipto ya se están acabando los animales nos los estamos comiendo ya las gallinas se están acabando ya hay problemas tenemos casi un año y en el desierto los animales no se reproducen y no podemos sembrar y la comida está haciéndose pequeña todos los días Señor nos vas a dejar morir de hambre Moisés nos trajiste a morir al desierto el pueblo se quiere revelar a Moisés porque dicen que los engañaron que ellos quieren mejor volver a Egipto que hay comida segura que hay graneros llenos de comida y ellos ya se comieron lo que salieron de Egipto y que no hay comida y entonces Moisés le ora al Señor y el Señor le provee aquel pan misterioso aquel rocío que alimenta que aparecía todos los días en el suelo que es el maná aquel se ha escrito tanto del maná ese alimento que solamente se podía conservar lo suficiente tú podías recoger lo suficiente para comer un día el efecto de amanecer lo descomponía lo dañaba era el mejor la mejor historia de fe era el elemento de fe más fuerte el tú saber que al otro día el Señor siempre ponía el maná siempre iba a aparecer más maná con el que comer de manera que recreando un poco tal vez lo que pasaba en el temprano primero había que levantarse temprano había que levantarse a recoger el maná el maná no aparecía en la mesa preparado el maná había que levantarse a recogerlo y ahí en la acción de recoger el maná se cumple la profecía de la consecuencia del hombre del pecado que el Señor le dice a Adán que va a pasar con su descendencia producto del pecado que comerá con el sudor de su frente asumo que antes Adán en el paraíso estaba todo disponible todo nada más había que tomarlo pero después del pecado el hombre tiene que sudar tiene que hacer un esfuerzo para sustentarse y aún tú y yo viviendo en Cristo tenemos que sustentarnos con nuestro trabajo y con nuestro esfuerzo el Señor aún proveyendo maná caído del cielo el pueblo debía levantarse temprano a recoger el maná debía levantarse debía abandonar la calidez de su cama la comunidad de su cama tenía que levantarse a recoger maná y una vez que lo recogía la medida justa la que iba a consumir en el desayuno en la comida y en la cena porque con el maná se podían hacer a tres calientes dicen los biblistas que el maná se podía preparar de muchas formas si lo acompañaban de miel silvestre que encontraban si lo acompañaban de leche porque tenían algunos animales que los podían acompañar lo preparaban de muchas formas e inclusive hay quienes dicen que el maná podía saber a la imaginación del que lo consumía eso no hay una evidencia no hay algo que lo confirme ¿verdad? pero así decían pero la catequesis que yo veo en eso es que a pesar de que el Señor proveía el maná entre comillas gratis tenías que hacer un trabajo tenías que dejar tu cama tenías que esforzarte a ir a recogerlo para entonces después prepararlo y servirlo entonces hermano aún viviendo en Cristo hay que trabajar para sostenerte no creas que porque ah Dios provee si Dios provee pero tú tienes que ir a buscar lo provisto Dios provee pero tienes que salir a buscar lo que el Señor ha provisto y ha dejado en algún lugar para ti pero en fe tú tienes que levantarte a buscarlo no esperar que tú estando en tu cama y estando encerrado te van a llamar ¿está listo en la mesa el maná? no al pueblo de Dios no le decían siéntense que el Señor va a poner maná en sus mesas dicen que el maná caía al suelo y que las personas tenían que levantarse a recogerlo y una vez que lo recogían y lo preparaban entonces lo consumían y decía que no se podía almacenar ni guardar eso no era para que se ponían a hacer negocio con el maná después y que déjame guardar para mañana no levantarme no, no, no todos los días había que levantarse laboriosamente a recolectar el maná pero siempre aparecía así que hermano en el desierto que te encuentres confiado que en el Señor provee levántate y sal a buscar el maná y en fe y en su nombre siempre aparecerá el maná lo justo del día pero aparecerá en fe hoy comiemos hoy almorzamos hoy cenamos y en fe mañana sin evidencia de nuevo caerá el maná y yo saldré a buscarlo para prepararlo y para proporcionarlo a la mesa pero tienes que salir a buscarlo como lo salió a buscar el pueblo de Dios en su momento tienes que salir a buscarlo tienes que salir a recogerlo tienes que salir buscarlo recogerlo llevarlo a la casa y después prepararlo ahí está el sudor de su frente ahí se cumple llevarás el pan a tu casa con el sudor de su frente Dios lo provee gratis pero como consecuencia del pecado lo sudarás lo sudarás hermano lo sudarás entonces llevar a tu casa llevar a tu familia a la tierra prometida conlleva tu ser objeto medio y camino de proveer y de preparar el maná el señor provee el maná pero tú tienes que ir a recoger producto de tu trabajo de tu fe en él ese maná y llevarlo a casa en la casa hay que proveer los elementos de la subsistencia y la seguridad la alimentación cuidar el techo cuidar la salud la educación vivienda transporte es difícil y pasa en muchos hogares dominicanos y en el resto del mundo que en casa papi y mami tienen o papi o mami tienen muchísimas reglas y esto es así esto hay que cumplir pero hay problema de escuchar en la casa papi y mami nada más probablemente se enfocan en las reglas y en las reglas y en los permisos y en los oficios pero no hay comida o no hay servicio no hay luz no hay agua potable no hay internet o hay un problema para pagar la renta o no tenemos seguro médico o no hay vestimenta gente discúlpenme estas son cosas que muchas veces se escapan y que conllevan una vez salida de la esclavitud y en el desierto conllevan un poco de tiempo para organizarse pero es difícil que en casa cumplan el decálogo y cumplan las reglas cuando lo básico no está resuelto el señor proveyó a su pueblo y lo animó a que hay que levantarse a recoger maná y era una combinación de las dos cosas es difícil que le exijas a tus hijos que cumplan que tengan buen desempeño en la escuela en la escuela cuando no hay algunas condiciones provistas mira yo sé que tú puedes estar con alguna situación económica pero orándole al señor en su nombre el señor proveerá pero tienes que levantarte a sudar a recoger a encontrar y a preparar el maná tienes que salir tienes que salir a recoger quedándote en el encierro no va a llegar el maná a tu mesa no van a cambiar las condiciones de vestimenta de techo de salud de movilidad social el señor el señor te capacitará para que eso suceda el señor te orientará para que suceda pero tiene que estar en tu voluntad en tu deseo pero también en tu hacer no es suficiente tu intencionalidad a través de la oración no es suficiente ya el señor hizo su parte pone maná que cae del cielo el ser humano tiene que hacer su otra parte tiene que salir a recoger para después prepararlo y consumir mucha gente espera que el señor ponga el maná que baja del cielo lo prepare y se los ponga en la mesa bárbaro bárbaros ya el señor hizo y está haciendo tu parte ahí afuera hay infinidades de maná para que todos nos silbamos lo suficiente para mantenernos para después manejar toda la abundancia de donde se emana leche y miel miren el que no sabe salir a recoger lo que el señor provee el que no sabe salir a recoger lo que está fácil y gratis no va a saber vivir en la abundancia donde emana leche y miel en abundancia no va a saber lo va a ahogar el caudal de la leche lo va a ahogar el caudal de la miel si no sabe manejar un manacito que está ahí en el piso entonces hay mucha gente que espera caudales de cosas el que no sabe manejarlo poco no sabe manejarlo mucho cuando Jesús en la parábola dijo este hombre con un talento no supo qué hacer con él ¿qué dijo? quítenselo y diérenselo al que tiene más el que no supo manejar un talento ¿cómo espera tener cinco? el que le dieron cinco lo multiplicó por cinco le devolvió diez al dueño de los talentos ese sabe manejar abundancia denle más el que no sabe salir a recoger maná prepararlo y llevarlo a su boca no le van a dar caudal de maná no le van a dar caudal de miel no es posible gente hay que empezar a manejarlo poco con el trabajo y el Señor te capacitará para manejarlo poco y después ir manejándolo más poquito y después lo otro poquito poquito hasta que llegues a lo mucho te lo digo por testimonio propio así que en este segundo elemento tangible que es el maná que cae del cielo el Señor nos invita a que una familia para llevar la tierra prometida debemos de saberla proveer que el Señor nos siga auxiliando en saber recoger el maná que ya ha puesto en el suelo ya el Señor ha puesto el maná y afuera en la tierra no caía dentro de la campaña el maná de los de los israelitas caía afuera afuera de tu casa fuera de tus cuatro paredes fuera de tu encierro ahí está el trabajo que tú buscas para mejorar y llevar el pan y el sustento de tu casa pero tienes que salir tienes que estar de salida en fe buscando ya el Señor puso el maná ahí afuera te toca a ti salir a recogerlo y a trabajarlo y a llevarlo a tu casa con reglas y con maná provista y llevada por ti después que el Señor la provee estás en los pasos adecuados de llevar a tu casa hacia la tierra prometida que el Señor me los bendiga y la Virgen los acompañe siempre nos vemos en un próximo programa para estudiar y meditar el tercer elemento que el Señor utilizó para llevar a su pueblo a la tierra prometida que hoy si tú y yo lo practicamos lo ponemos en práctica llevamos nuestra familia también a la tierra prometida que el Señor me los bendiga siempre allí y un próximo programa